Bienvenidos a San Pedro de Macha, capital del tiempo, Norte Potosí. Y así los comuneros descienden hacia la lucha. Hermanos de Alasaya y Mahasaya, es momento de brindar nuestras ofrendas. ¡Oh! 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 Gracias, Madre Tierra, por la fuerza que nos das. Gracias, Padre Sol, por el camino de luz. Somos tus hijos, arco iris del amor. Pelegrinos de los SAPUS, de la luna y del sol. Tenemos que hacer lo mucho mejor. Gracias. ¡Vamos, vamos! Los encuadrados sociales ¡Sero jamás igualar! ¡El pueblo de Policia, carajo! ¡Y como siempre! ¡Cantando junto a siempre! ¡Cantando siempre junto a los mejores! ¡Listo, puto! ¡Cantando siempre junto a siempre! ¡Cantando siempre! ¡Ángelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un guerrero caído por el bienestar de Nayyut! ¡Su sangre es la ofrenda a la madre tierra, Pachamama! ¡Nuestras naciones agradecen a la mata andino y a nuestra madre fiesta, Pachamama! ¡Suscríbete al canal! Cada segundo en mi mente, todo el mundo es castigo Todo el mundo en mi mente, desde mi caso Te amaré con mi vida, a llorar, todo el mundo es tu bien Te amaré con mi vida, a llorar, todo el mundo es tu bien Todos loswards al mundo es tu bien ¡Gracias!